Mi nombre es Juan Bernia, yo actualmente estoy como responsable técnico del consorcio H2R y nos encontramos acá en ITEC realizando el segundo foro H2R. Este es el segundo evento público del consorcio, donde buscamos reunir a los principales actores de la cadena de desarrollo de la economía del hidrógeno limpio en Argentina. Soy Lilian Feugel de la empresa Sumitomo Corporation de Argentina. Nosotros estamos suscriptos al consorcio desde el principio y siendo una empresa de origen japonés en este caso es muy importante para nosotros toda la información que obtenemos para poder reportar a nuestra casa matriz. El evento organizado por ITEC es muy útil para poder compartir experiencias y también dar a conocer lo que cada uno de los integrantes estamos haciendo. Consorcio, el aporte fundamental es unir las partes y generar foros de discusión. Unir off-takers con proveedores, tecnólogos, reguladores. Ese creo que es el aporte más importante. Este espacio es coordinado por ITEC, ya hace cuatro años que está en marcha, justamente viendo que esta tecnología, este nuevo vector energético va a tener un rol clave en el futuro.